Aire de Mar Vamos a estar charlando con Camila Meana Floppy va a estar haciéndole la entrevista en el próximo bloque Así que bueno, tenemos un programón por delante Les invitamos como siempre a seguirnos a través de nuestras redes, nuestros canales Nuestra cuenta de Instagram, arroba airedemar.uy También nos encuentran en Youtube, nuestro canal Aire de Mar Para vivir todos los programas cuando ustedes quieran Y como siempre para ir metiéndonos en nuestro invitado Les compartimos nuestro identikit de Aire de Mar Nombre completo Camila Meana Apodo Cami Edad, 24 años Nacida en Montevideo Deporte, surf Su bola o playa favorita, Maui Lombok Ídolo o ídola del deporte, su papá, Fernando Meana Y para los que la quieran seguir en Instagram Su cuenta es arroba camimeana Cami con doble R Y en Aire de Mar queremos compartir con ustedes también Imágenes que nos rodean de productores locales Nuestros filmmakers uruguayos llegan a Aire de Mar Y se los compartimos a ustedes Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La World Surf League canceló tres etapas del calendario del Championship Tour. El Tour Mundial queda ahora con ocho etapas previo a sus finales. La World Surf League emitió un breve comunicado explicando los motivos para suspender la segunda y tercera etapa del Tour. La reciente prohibición de los campeonatos de surf establecida por las autoridades del estado de Hawái y la situación del COVID-19 en Estados Unidos fueron los motivos que dio este ente internacional para suspender el Sunset y el Santa Cruz Pro respectivamente. La etapa de Jiland, Indonesia también fue borrada del calendario, pero esta vez no hubo explicaciones por parte de los directivos. De esta manera, la máxima competencia del surf mundial quedaría con ocho etapas más las finales fijadas entre el 8 y el 17 de septiembre en Low Earth, California. Por otro lado, tenemos novedades a nivel local y les contamos que a mediados de diciembre, el Ministerio de Ambiente decidió limitar la práctica de kitesurf en el área protegida de la Laguna Garzón como medida precautoria, mientras los técnicos del Ministerio analizan en detalle la afectación a la fauna y flora para tomar una decisión definitiva. El Ministro de Ambiente, Adrián Peña, expresó en su cuenta de Twitter que realizar kitesurf en la Laguna puede generar impactos negativos sobre las aves playeras y acuáticas como en la vegetación característica del área. El Ministerio definió además dos zonas donde se delimitó la práctica de esta actividad y resolvió también delimitar a 30 la cantidad de personas que pueden estar haciendo kitesurf de forma simultánea, totalizando así un máximo de 60 personas. Además, se resolvió prohibir estacionar del lado sur de la Ruta 10. Vamos a una breve pausa, quédense que tenemos para compartir con ustedes esta linda nota con Cami Meana.